Bienvenidos a su noticiero MP al instante, como en cada emisión le damos a conocer los resultados más relevantes del trabajo realizado por las diferentes fiscalías que conforman el Ministerio Público. Es momento de conocer los titulares. Ministerio Público presentó indicios para ligar a proceso a una persona por femicidio y violación. Fiscalía realiza diligencias en seguimiento a un caso de extorsión. Fiscalía contra el delito de femicidio logra que se procese a una persona por asesinato. La Fiscalía Municipal de Misco presentó indicios racionales suficientes ante el órgano jurisdiccional correspondiente, el cual ligó a proceso penal a Sebastián González Xcoy por los delitos de femicidio y violación. De conformidad con las investigaciones, el hecho fue cometido el 14 de abril de 2019 en Ciudad Satélite, Zona 9 de Misco, donde habría atacado a golpes a su víctima y violentado su indemnidad sexual. Fue aprehendido el 6 de enero pasado en cumplimiento a orden de aprehensión girada en su contra. La Fiscalía Municipal de Nevajquiché coordinó con la Policía Nacional Civil diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en el municipio de Chicamán en seguimiento a un caso de extorsión. Como resultado, se logró la incautación de diversos documentos que fortalecerán la investigación en curso. Luego de los argumentos vertidos por la Fiscalía contra el delito de femicidio, el Juzgado Noveno Pluripersonal de Primera Instancia Penal dictó auto de apertura a juicio contra José Eligio de Jesús Muñoz Muñoz por el delito de asesinato. El hecho del que se les indica ocurrió el 17 de febrero de 2023 en la colonia Martinico, zona 6 de la capital, cuando en complicidad con otra persona habrían dado muerte a una mujer para posteriormente darse a la fuga en una motocicleta.